Retomando el bloque, vamos con nuestra primera ponente, que es Carolina Schiu. Creo que se pronuncia así, si no me corriges. Y ella nos va a presentar cómo transformar crianças en guardián del océano. Entonces, bienvenida Carolina, el escenario es tuyo. Y vamos a ver tu precioso tema que tienes el día de hoy, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Yo he preparado una presentación en portugués, entonces yo voy a hablar en portugués, pero si tienen alguna duda, después podemos hablar en español. Así que voy a compartir mi pantalla. Hola, yo voy a empezar presentando un video sobre nuestro trabajo de monitoreo mirin costeiro, del Brasil. Y después voy a presentar un poco más lo que hacemos con las crianças para intentar transformarlas en guardián del océano. ¡Suscríbete al canal! 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 forma, esa conexión, ese vínculo. Y como que a gente viene haciendo eso desde 2012 en Garopabo? A gente apostó mucho en la práctica de proporcionar para las crianças experiencias, vivencias, espacios donde ellas pudieran de alguna forma se relacionar, sentir, tocar, explorar con sus sentidos y a partir de ese nuevo que se abre cuando ellas están descubriendo aquel ambiente, através de un otro olhar, puede se despertar a partir de ahí sentimientos, percepciones y formas de enxergar y de valorizar ese ambiente de una otra forma. Y a partir de ahí, cuando ellos descubren nuevas riquezas, nuevas descobertas que están allí, ellos começan entonces a desarrollar ese sentido de cuidado, de pertencer y a importancia de se apropiar como un guardián de aquel lugar. Entonces, es eso que a gente viene haciendo. A gente desenvolveu para eso un método para proporcionar para las crianças esas experiencias donde ellas están en contacto con el sistema costeiro donde ellas vivem, que muchos de los cuales a gente percebeu que no tenían esa oportunidad, incluso viviendo en la costa, no tenían una conexión con el mar, ni con la playa. Entonces, a gente comenzó a llevar las crianças de las escuelas, las crianças del cuarto y quinto año, para irem hasta la playa y hacer una pesquisa científica. Nessa playa, a gente usó a ciencia como una forma de despertar ese envolvimiento, esa curiosidad y ese engajamiento con el litoral. Y ellas comenzó a aprender de forma práctica sobre ese ambiente donde ellas vivem, y a gente intenta, entonces, estimular eso a través de herramientas de pesquisa y de meios para que potencializan esa exploración, como por ejemplo, las lupas, mini microscópio, kit de análisis de agua, guías de identificación de espécies, y a gente ainda brinca con ellos, brinca no, a gente enfatiza ya desde el primer encuentro que les van a dar cientistas, y monitores y guardiones del lugar donde ellos moran, no solo de la costa donde ellos vivem, pero del océano como un todo, y que todo que a gente está usando allí, de factos, son materiales, herramientas de pesquisa de verdad, no es nada de brinquedo. Entonces, ellos fueron super motivados, y a gente comenzó ese trabajo en 2012, en Garopaba, que está situada en Santa Catarina, en el sur del Brasil, y aquí es un poco de práctica, de monitoreo que a gente hace da costa, donde aprenden una serie de parámetros a través de la pesquisa que ellos hacen, son divididos en grupos, a gente solo va instruiendo como educadores, y ellos que realizan toda la pesquisa. Aquí hay algunos ejemplos, después de las actividades de campo, de retorno a las escolas, que a gente hace para avaliar los datos junto con niños. Los profesores participan de todo el proceso, inclusive ellos después fican con los resultados, que a gente analiza en conjunto, construye gráficos y tabelas con los niños, y esos resultados, muchos de ellos van para las placas educativas que a gente tiene en las praias, cada praia monitorada tiene al menos una placa educativa en la principal vía de acceso a la praia, donde se habla de monitorada, el nombre de la escuela que está monitorando, y los principales residuos que ellos encuentran, ¿no? A gente escolheu los residuos para llamar atención del público, de los turistas que están frequentando la praia, que existe un problema allí, para que ellos contribuan para que ese problema no se torne aún mayor y ayuden a reverter ese dato. Aquí son ejemplos, así, de proyectos y actividades que los profesores hicieron después con contenido, material y los datos que las crianças coletaron en la práctica, ¿no? Porque él es un proyecto interdisciplinar, a gente trabaja de forma práctica varios contenidos da grade curricular do cuarto y quinto año, y los profesores pueden usar esos datos después para las aulas de portugués, de historia, de geografía, de matemáticas, ciencias. Y aquí algunos datos que a gente tiene, ¿no? Coletado desde 2012, donde fueron formados más de 2.240 monitores mirins. A gente tiene una sede, a gente ya está replicando ahora ese método en otros locais, entonces ya tiene datos del litoral de São Paulo, de Ubatuba. Y aquí es nuestro espacio, no puedo me estender mucho por causa del tiempo, pero después podemos conversar más. Es nuestra sede institucional donde hay un mínimo del mar y a gente ofrece oficinas para las crianças en contraturno de la escuela. Aquí son algunas fotos de las visitas de las escolas y de las actividades que hacemos con las crianças de la comunidad, con turistas también durante la temporada de verano. Y, para finalizar, nuestra misión, en cuanto instituto de monitoramiento mirin costeiro, es desenvolver una red de guardiones mirins del oceano, replicando en el máximo local posible ese método y a partir de ahí conectar de las de las de las aplicaciones de plataformas online, de games, de juegos, de desafíos. Y, para eso, a empezamos a replicar en algunos municipios del litoral brasileño, como Batuba, en 2019. El año pasado, a empezamos con convénios en Florianópolis, en Bituba, pero en virtud de la pandemia, no conseguimos ejecutar y empezamos a iniciar este año. Y también en Portugal, por través de parcería con el programa Escola Azul. Aquí es un ejemplo también de nuestras adaptaciones al nuestro método. Nosotros empezamos a hacer cursos online para las crianças, por causa de pandemia, en virtud de no poder ir para la escuela. Nosotros abrimos este curso, que era para cualquier criança poder se inscrever, a partir de cinco años. Aumentamos un poco la faixa etaria que venimos atendiendo. Esto nos possibilitó a llegar a varias crianças, no solo de Santa Catarina, sino de otros locales. tenemos que continuar. Sí, para fechar con esta frase, y aquí estamos en contacto. Y agradezco mucho el invitado y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Cualquier duda, información y contactos, dejen sus correos. Y también en el Padlet, no se les olvide llenar sus datos para que puedan comunicarse contigo, o tú conocer a otras personas con las mismas iniciativas. Gracias.